Buenas, soy el doctor Luis García Bordes. Os presento aquí un vídeo, hoy es una cosa muy sencilla, es una lesión meniscal. Aquí vemos el menisco interno, el cuerno posterior menisco interno y vemos ahí al fondo una pequeña lesión inframeniscal. Vamos al compartimento externo para demostrar que el menisco externo en este caso está en perfecta normalidad, sin incidencias. Volvemos otra vez al compartimento interno y nos disponemos a hacer nuestro portal, el segundo portal, el portal de trabajo. Ahí introducimos el bisturí, introducimos un palpador y con el palpador comprobamos cómo ahí aparece esa lesión degenerativa en el labio inferior del cuerno posterior del menisco interno. No tiene posibilidad de reparación y aquí lo que hacemos es sencillamente una menisectomía. Este es el sentido de este vídeo, esta es una menisectomía parcial artroscópica. Sígueme para más vídeos del mundo de la rodilla.